El que da fuerza alcanza y levanta al caído El yo rindo mi alabanza, el yo rindo adoración Es mi Jesús, es mi Jesús, es mi Jesús Al que camina por las aguas y levantó al paralítico Al inmortal, al rey de reyes, a él dedico mi canción Es mi Jesús, es mi Jesús, es mi Jesús Porque él es digno, digno El honor, la honra y la gloria Son del Señor Tú eres digno, digno La panza y la honra Son del Señor Son del Señor Al que vestió en el calvario Que con su sangre me ha lavado Al que perdona mis pecados Y me dio la autoridad Para vencer Para vencer Para vencer El que me ama con ternura Me fortalece en la angustia Cuántas veces le he fallado Su mano me levantó Es mi Jesús, es mi Jesús, es mi Jesús Porque él es digno, digno El honor, la honra y la gloria Son del Señor Tú eres digno, digno La panza y la honra Son del Señor Son del Señor